Quédate Tú me ves Por el espejo Aquel testigo de pasiones Tan profundas de los dos Y en esta habitación Resurgirá de nuevo Nuestro amor Nuestros labios van cediendo Pien a piel Se va sintiendo El fuego Por dentro Y enredados Cuerpo a cuerpo Va pasando el tiempo Lento Viendo Viendo El momento Escúchame Escúchame Nuestro amor Nuestro amor Nuestros labios van cediendo Viendo 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 El momento El momento Bueno Viendo Viendo